En el día de hoy, el Presidente de la República ha aceptado la renuncia a sus cargos de ministros, del Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y del Ministro de Cultura, del Consejo Nacional de la Cultura, Luciano Cruz Coque. El Presidente ha aceptado la renuncia que ambos ministros han presentado, con el propósito de que dichos ministros puedan incorporarse al trabajo que se está desarrollando por los candidatos presidenciales de la Alianza, tanto Pablo Longueira como Andrés Salamán. El Presidente quiere agradecer muy especialmente la labor efectuada desde inicios del actual Gobierno, tanto del Ministro Cruz Coque como del Ministro Lavín, por el gran desempeño que ellos han tenido y la lealtad y compromiso con el Gobierno del Presidente Viñera. En el día de mañana, ambos ministros serán recibidos aquí en el Palacio de las Monedas por el Presidente de la República, porque el Presidente desea no solo despedirlos, sino que al mismo tiempo agradecerle personalmente toda la colaboración, entrega y lealtad con que ellos han servido sus cargos en sus respectivos gabinetes y con el Presidente Viñera. Por lo tanto, se ha aceptado la renuncia del Ministro Lavín y del Ministro Cruz Coque y ambos se incorporarán a los comandos respectivos de las campañas presidenciales de los candidatos Andrés Salamán y del candidato Pablo Longueira. Muchas gracias.